La organización de Miss Universo ha anunciado las diversas elecciones de jueces que se encargarán de analizar la presentación de cada una de las concursantes y tendrán la gran responsabilidad de elegir a la próxima Miss Universo. Alima Aden es una modelo de la agencia IMG. Su fama llega tras su paso por Miss Minnesota 2016, donde fue la primera mujer en usar hijab durante el concurso. Carson Presley es el querido presentador de televisión, actor, ganador de un Emmy y diseñador que utilizará su experiencia profesional para elegir a la reina universal de este año. El cantante mexicano Mario Bautista, que ha conquistado escenarios internacionales, también se une al comité. La doctora Connie Mariano, quien se convirtió en la primera militar en ser nombrada doctora de la Casa Blanca, será una de las encargadas en seleccionar a la próxima Miss Universo. Janelle Penny es la modelo y política de Trinidad y Tobago que pasó a la historia ya que su belleza e inteligencia la convirtieron en la primera Miss Universo de color en la historia del concurso. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Giselle Blondet fue animadora y luego jurado en Nuestra Belleza Latina, que utiliza su conocimiento en los concursos de belleza para compartir herramientas con las candidatas. Miss Oregon 1994 y Miss Simpatía USA, Dennis White, regresa al mundo de los concursos de belleza, pero esta vez al otro lado del escenario. Miss Universo 2016, Iris Mitenier, es la bella modelo francesa y presentadora de televisión que también será parte de este gran comité.